Cuando acabo una guitarra, mi taller es armonía, es como si le dieran pía a un trocito de madera transformado en melodía. Con el día pasó, afinando mi instrumento, con el día pasó, ya las puertas me dan su acento, con el día pasó, los acordes ya están dispuestos, y en mi corazón ya volvean mis sentimientos. Ahora conmigo, acaricio con mi pirófoba, en la gran ciudad disfrazado con este pico, en el carnaval recupando por los rincones una copla más. Pa' decirte te quiero, pa' decirte te quiero, sirena del mar que me espera, tu mamá querido, papá, pa' decirte te quiero, traigo mi paso doble, cumple, cumple, para que sepa que yo me acuerdo de ti. Compilo con sincero, mi taller se convierte en un buen romancero, mientras yo me muero, mientras yo me muer. Pa' decirte te quiero, pa' decirte te quiero. En las tradiciones de esta tierra, mi guía, vengo a cantar, vestido de artesano, pa' ofrecerte cari, dulce melodía. Tengo tu aliento marinero, que te forza los vientos desde tu patinidad. Tengo la inspiración y el sello de una historia grabada en cada rincon que nadie porfía. Quieres la gracia y el valor, eres partita, cargadita, de querido. Con una estampa, tan maravillosa que al navegar viento hasta sentir yo. Con esta esencia yo he venido a demostrarte, que nunca te olvido, aunque alguna vez deje de cantarte. Hoy me tienes aquí, con una guitarra pa' acompañarte. Yo soy un lupié, que se entrega viendo todo tu arte. Tengo para que una bandurria que entonara en tu coro, pa' que huela tranquillo hasta los mismos cangrejos moros. Con el bóbo la cara, con el bóbo la cara, con el bóbo pase de tus carnavales. Para que despierta mi reina bonita, porque te quiero como un navare. ¡Aplausos! No sé por qué, tengo que ser tu guía entre la maraña de una vida en Grajata. No sé por qué, veo reflejar tus ojos como un alma hueca, pese a Dios para la pata. Siento, siento poder decirte que ya no está en mis manos lo que Dios quisiera dar. Siento una pena tan grande, cuando yo no te encuentro entre mis brazos junto a mi vela. Bajo una luz de peneo, voy dando vuelta a la razón mirando al cielo. Por los recuerdos de tu bella infancia te ofrezco mi último te quiero. Desde la cuna del amor voy encontrando toda mi esperanza para que tú salgas de su infierno. Como madre diré que me estás robando la alegría, no entiendo por qué te vas persiguiendo la mala vía. Deja tú la ver la maldita droga que te dembraba, vuelva a ser hijo mío de carne y huesa y de mente sana. Que por culpa de un hombre graciado me detení con el alma retorcida. Que te vas montando a caballo, hijo mío, mientras a mí me quitas la vía. La boata que nos anuncia en televisión, la presentan como una revolución. Que de curva, que de burtón, me lo clavo en la oreja izquierda, me deja los ojos una mierda. Yo sé aquí quién lo usó, fue el Macarty y ve cómo se quedó. Te quita todos los dolores de espalda, dicen que los hombres fiel abusan duermen más. Pero mi señora me tiró la mía, fue a veces esperado porque hasta la picha tenía dormida. Karim, mi bandubria está lista pa' hacerte cantar. Karim, hoy te doy mi compás. Mi guitarra se arranca solita alegrando tu vida. Y en mi taller yo voy sacando melodías pa' que tu guaguita te pueda bailar. Como dice el ayuntamiento que multará al que lleva al perro suelto y sin gozar. Yo me puse muy nervioso, el perrito sin darme cuenta, se largó una fiesta flamenca y me vi al llegar a la niña de la Puebla Corralá. Entre el bullicio y tanta gente cantando, yo atingaba al perro para ponerle el collar. Y puse un fandango debajo de mis piernas, con la bulla me había llevado yo al perro de paterna. Karim, mi bandubria está lista pa' hacerte cantar. Karim, hoy te doy mi compás. Mi guitarra se arranca solita alegrando tu vida. Y en mi taller yo voy sacando melodías pa' que tu guaguita te pueda bailar. Y en mi taller yo voy sacando melodías pa' que tu guaguita te pueda bailar. Voy trabajando en mi taller preso en la soledad y consigo con mi labor música de cuerda. Todo lo que se me sirvió para hacerme soñar, soy feliz con mi creación, si un instrumento suena. Yo voy respirando el olor que tiene el cifre inspirándome en la mujer dulce y vegana. Cuando le doy vida por fin se escuchan a hablar, ellos están dispuestos a quitar. La pena suenan guitarras, suenan violines. Yo voy vendiendo al sol, pasión por pasión. Por ti quise dejar, dejar mi libertad, no suelo sentir el carnaval. Hoy quise ser un buen luthier, el buenio, el buenio del buen compás. Por ti sufrí con gran presión al ensayar, en un rincón pa' demostrar que esta ilusión me odio un bufón. Sonríeme, mientras miras el teatro con ganas de entrar, que eres un veterano de mi carnaval. Sonríeme, sonríeme, sonríeme. Y piensa que el concurso pronto cambiará, que todo este tinglao tiene que acabar. Sonríeme, sonríeme. Y hace que va pensando que no tiene una credencial con todos los esfuerzos que a ti te costó cantar en esta fiesta. Sonríeme, sonríeme. Si tú no estás, se quedará el teatro, pobre de ilusión. Con la barca del barrio triste y sin afición. Y cuatro sin vergüenza alrededor. Con la fecha de las elecciones ellos se acuerdan de ti. Y expresan con palabras muy finas lo que quieren ver cumplir. No le importa darte un fuerte abrazo con una sonrisa de un payaso prometiendo un porvenir. Cuando tenga el voto entre sus manos ya no se acuerdan de ti. Son igual que aves de rabiña que persiguen solo un fin. Se aprovechan de nuestros sudores, se vivesen para ir como señores, así marcha este país. Con esta justicia que tenemos, nosotros somos los que perdemos. Ellos van robando por la cara y tus lágrimas se callan sin saber cómo. Con esta justicia que tenemos, nosotros somos los que perdemos. Ellos van robando por la cara y tus lágrimas se callan. ¿Quién te vas a aguantar? La norma del reglamento. Si se pierde un cumple, sabrás que perdiste el tiempo. Si tienes amistades en la junta de gerencia, puede que venga un mago. Si encima la mesa estará, mira donde cogí, se pasó por tu ritmo. No me digas que no. Pa' que me meto en la tralara, si no me escucharán tralara. Tengo una asociación tralara, que no se meten na' tralara, que no se meten na' Como trovador del cante, he querido dedicarte unos piropos sinceros con mi voz. A ti, mujer gaditana, que te asoma la ventana, y al mirarme a mí me rompe el corazón. Ese cuerpo de guitarra, que despierta la mañana, mientras canta cuando tiene algo que hacer. Tú que sabes sonreírte cuando te llegan las penas, y que lloras de alegría, hoy te ofrezco mi querer. Ya me marcho con mi ritmo, alegrando mis pasiones, y el taller me espera con nuevas labores. Con los marches le di cuenta, voy poniendo diapasones, ahora le voy dando forma a los tacones. Ya está lista la sedefa, aquí tengo el clavinero, y mientras yo me entretengo, a mi cae le digo adiós. Voy cortando, voy linando, voy linando, voy cantando. Intento que esa pieza, luego paso la cocina, para darle con esmalte a un viejilla. Luego le pongo la cuerda, luego a ver como me tina, que bonita me quedo la marconina. Y a mi cae, y a mi cae le digo adiós. ¡A mi cae, y a mi cae! ¡A 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 mi cae!